Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos... Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la comunidad de empresarios brasileros que hoy nos están acompañando, obviamente bienvenidos a empresarios y trabajadores argentinos representados en esta actividad y a lo largo de la mañana y recién cuando escuchábamos al presidente y al presidente Lula da Silva plantear qué significa el encuentro de hoy, escuchamos la idea de vuelta de página, la recuperación de una relación, de hito histórico en la relación entre ambos países y lo primero que me gustaría es resaltar qué significa el acuerdo que hoy ponemos en marcha junto con el Ministerio de Hacienda de Brasil. Significa intentar recuperar el volumen perdido, casi 40% de caída de la relación comercial entre Argentina y Brasil en los últimos 10 años. Por diferentes razones, por diferentes problemas, pero sobre todas las cosas por falta de actitud de sostenimiento del objetivo de integración como política de Estado. Y lo que hoy se ha planteado es la decisión de consolidar la estrategia de integración en la agenda de los presidentes, en la agenda de los ministerios como política de Estado. En ese sentido hay un primer paso que nos hemos planteado, que tiene un pequeño primer paso como mecanismo de inicio de un recorrido. Y quiero aclararlo muy bien, porque genera dudas y diversidad de opiniones la desinformación alrededor de este tema. Y la desinformación puede terminar generando la falta de certidumbre, de certeza para nuestras economías. La decisión de ambos gobiernos y de ambos ministerios es empezar a trabajar, dar un primer paso de un largo camino que debemos recorrer en el objetivo de una moneda común de ambos países y con invitación a otros países de la región, a los efectos de encontrar un instrumento económico y comercial que habilite a profundizar el sistema de comercio entre ambos países y dentro de la región y dentro del MERCOSUR, pero que tenga el reflejo del producto bruto de cada uno de los países en términos de participación, tenga el reflejo en términos de valor de cada una de las monedas de los países y que no significa resignar las monedas de cada uno de los países, sino encontrar un instrumento denominador común comercial que refleje la potencia del producto bruto de la región. Para que tengamos conciencia de que estamos hablando, esta es una región que en el último año ha exportado o ha comerciado más de 600 mil millones de dólares, esta es una región que ha tenido resultado positivo por más de 80 mil millones de dólares y eso reflejado en un instrumento monetario de comercio nos puede dar primero la libertad a nuestras empresas en términos de comercio bilateral, pero sobre todas las cosas nos puede dar fortaleza en términos de relación comercial con otros bloques económicos y con otras regiones globales. En segundo lugar, ustedes saben que desde el año 2008 Argentina tiene un acuerdo de monedas que de alguna manera junto con Brasil administran los bancos centrales, que tuvo un objetivo similar al que buscamos hoy, no quedar atados a los shocks externos que puede tener el dólar, el euro o los yuanes en función de los problemas económicos que puedan tener otros países u otras regiones o situaciones de guerra como la que nos tocó vivir a lo largo de los últimos 12 meses. Y en ese sentido, ese acuerdo de monedas tenía el objetivo central de que pudiéramos tener intercambio comercial dentro de nuestros países a partir de un sistema de arbitraje. El programa se puso en marcha, pero no cumplió el objetivo central porque entendemos que funciona como límite el plazo que hoy tiene el sistema de arbitraje a los 30 días y pretendemos, y vamos a recorrer junto al Ministerio de Hacienda de Brasil, Brasil, pretendemos poner en marcha, respetando la independencia de los bancos centrales de ambos países, mecanismos más largos de arbitraje con garantías de ambos tesoros que nos permitan mejorar el sistema de comercio bilateral. El tercer desafío que recorremos es el de la integración energética. Nuestra región, Argentina, Brasil, hoy encuentran un límite, un techo al crecimiento industrial y al abastecimiento de nuestras poblaciones, producto del declino que viene sufriendo la cuenca de Bolivia. Y entendemos que en ese sentido, infraestructuras regionales para el desarrollo, apalancadas por el BID, por la CAF, como es el caso de la obra del gasoducto, pero también apalancadas por acuerdos bilaterales, tienen la centralidad de permitirnos procesos o proyectos que tengan ganancia para ambos países. Claramente, el desafío que tenemos que recorrer juntos es que Vaca Muerta llegue a Brasil, para que los brasileros puedan acceder al volumen de gas que necesitan para el proceso de desarrollo industrial y para que los argentinos podamos tener la oportunidad de exportar parte de lo que es nuestro recurso, nuestra riqueza de subsuelo, que hoy de alguna manera se encuentra inexplotado o se encuentra subexplotado por falta de infraestructuras. Estamos construyendo el gasoducto Néstor Kirchner I y tenemos la decisión en los próximos 90 días de licitar el segundo tramo para garantizar por un lado el abastecimiento uruguayana, pero por otro lado a partir de poner en marcha la obra Saliqueló San Jerónimo, explorar desarrollo de infraestructuras para abastecer a Río Grande do Sul. Y en paralelo tenemos la decisión de avanzar en lo que se denomina la obra de Reversal del Norte para empezar a abastecer vía Bolivia-Mato Grosso do Sul, aprovechando la infraestructura existente del abastecimiento de Bolivia-Brasil. En este sentido, esa integración energética necesita de la combinación de recursos. Y contamos con la decisión del gobierno de Brasil de buscar a través del Banco, del BNDES, del Banco Insignia del Desarrollo de Brasil, financiamiento y mecanismos de financiamiento para aquellos insumos de empresas brasileras que son parte de la obra del gasoducto. Tal vez el símbolo de eso es la posibilidad de acceder a la totalidad del financiamiento de los caños del segundo tramo del gasoducto, que es central para acelerar el proceso de la obra. Por último, y tal vez lo más importante para la comunidad de negocios brasilera que tiene a la Argentina como mercado, que tiene empresas argentinas como parte de su cadena de valor, y para la comunidad argentina de negocios que tiene parte de su cadena de suministros y sus bienes intermedios en el proceso de producción calzados con productos brasileros. Hemos decidido avanzar en un acuerdo entre el Banco do Brasil y el Banco Nación con un esquema de garantías, el monto lo va a anunciar el Ministro de Hacienda de Brasil, que nos va a permitir centralmente acelerar el proceso de abastecimiento y exportación de empresas de Brasil a la Argentina, y el proceso de suministro de empresas argentinas con empresas brasileras. Esto tiene, por un lado, la eliminación de la incertidumbre que para muchos genera producto de la restricción que Argentina tiene, el régimen de aprobaciones temporales o administrados en comercio exterior, porque elimina esa incertidumbre para todo lo que es bienes y productos brasileros por un régimen propio financiado desde el Banco do Brasil con el Banco de la Nación Argentina. Y por otro lado, tiene para la economía argentina una fortaleza que es que ese financiamiento que el Banco do Brasil provee a empresas brasileras para proveer a la Argentina deja de necesitar de dólares de nuestro Banco Central por el monto que financia el Banco do Brasil a las empresas brasileras. Y obviamente aspiramos a que eso tenga una combinación de funcionamiento vía pesos, vía reales, y aspiramos a que sea financiamiento en reales para la Argentina. Creo entonces que cuando el Presidente Lula planteaba una vuelta de página o un reinicio de la historia hoy a la mañana nos ponía ante el desafío de buscar que estos mecanismos de alguna manera los pusiéramos rápidamente en marcha como una forma de garantizar que esa relación que alguna vez representó más de 40 mil millones de dólares de comercio bilateral con productos brutos internos más chicos y que hoy solo representa 28 mil millones de dólares, tengamos la oportunidad rápidamente de volver a transformarlo en lo que en definitiva Brasil y Argentina nunca deben dejar de ser, que es dos socios que tienen la responsabilidad de traccionar la región para hacer lo que somos, proveedores de materia prima con valor agregado, proveedores de minerales con valor agregado, proveedores de hidrocarburos con valor agregado para un mundo que necesita proteínas, que necesita energía y que necesita nuestros minerales. Muchas gracias.